Hola, estamos en la capa de la revista blog.com.co y plan mes de semana con Dafne Barahunta. Bueno, cuéntenos cada uno su nombre y qué papel juegan en la banda. Pájaro en el bajo. Cristian Grillo en las percusiones. Camilo en el saxo. Estás Pinto en el trombón. Diego en la batería. Bueno, y cómo les fue hoy a su presentación en el escenario Distrito Rock. Del putas, la gente respondió como era. La verdad, todo el rock al parque, la organización pensaba que el menor público y la tarima aislada era la ciudad rock. Pues se cambiaron los papeles, todo el público con la buena onda allá en el escenario donde tocamos nosotros en el ciudad rock. ¿Les parece bien que haya tres tarimas ahora? Sí, pero pienso que deberían ser más equitativas en cuanto a producción. Ok, ¿con qué les cambiaría esto? Sí, un poco más de producción en cuanto a luces, que se está cerrando temprano porque no hay luces. Claro. Entonces, que mejoraran un poco esa parte para que las bandas se pudieran extender un poco más, porque el sitio está muy bueno para estar esa tarima. Bueno, y estuvieron acá viendo ayer el Día de Metal, ¿les gustó? Pues, la verdad, no estuvimos acá porque estábamos en un toque, pero igual nada, lo suyamos por televisión. Y definitivamente, la gente y el grupo de metal de Colombia, no solo en Colombia, en todo el mundo, genial. Máxima apoyo y no. Esto es Colombia, esto es Rock al Parque, esto es una chimba. Bueno, ¿y cuál es el grupo que están esperando así, ansiosamente ver en este Rock al Parque? Nos encanta Molotov, ha sido inspiración para todos en este camino del rock. ¿Y ese es del de todos o hay alguno diferente? ¿Tú quieres ver otro? Capres, Capres. Bueno, los Capres, es una banda re importantísima en la escena del reggae internacional, es una de las bandas más viejaguardias, por así decirlo. Bueno, está buenísimo este Rock al Parque. Está muy bueno. Bueno, y pues ya para terminar, cuéntenos en dónde puede ver la gente en internet su música, dónde puede descargar canciones, cómo es su MySpace. Bueno, la gente que quiera contactarse con Daphne Marahunta nos pueden encontrar por el MySpace, www.myspace.com, daphnemusic.com. Y nada, el Google, ahí está el Google, Daphne Marahunta y te bota todo, Facebook, de todo. Bueno, mándale un saludo a la revista Blog, ustedes son viejos conocidos de nosotros. Un saludo a la revista Blog, nosotros somos Daphne Marahunta. Quédense en el Rock al Parque, 15 años, máxima vida y respeto. Chao.